Desde el Ministerio de Salud se encuentran con las alarmas encendidas, por lo que sería una nueva alza de contagios de COVID-19 en diferentes localidades y Montería se encuentra entre la lista. La directora de Epidemiología del Ministerio de Salud, Claudia Cuellar, reveló que el país todavía está en alerta y que las fiestas de Semana Santa arrojaron nuevos casos positivos del virus que se vieron semanas después. Las principales ciudades que hemos visto en las dos últimas semanas están Florencia, Medellín, Montería, Santa Marta, Tunja, Villavicencio y Yopal, en los que hemos visto cierta variación en su positividad, es decir, que han salido más muestras positivas de casos y seguramente de contactos que han tenido esos casos y hemos visto un promedio entre 195 a 206 casos promedios al día que se vienen presentando y que tenemos esa diferencia entre la primera semana de mayo y en esta segunda, donde bien tú lo has dicho, son 1.671 casos que llevamos en este momento acumulados a esa semana. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, advirtió que existe la probabilidad de que se dé un nuevo escenario con altos números de contagios, a pesar de que las estadísticas por el momento se encuentran estables. Evidentemente existen probabilidades, posibilidades de tener eventos adversos y de alto contagio en los próximos días. Hay que mirar lo que está pasando en países como los Estados Unidos, en otros países donde hay alta afectación por Omicron. Nosotros nos hemos mantenido relativamente con un pequeño, ligero incremento de positividad. Apuntó que hay que tener especial atención con las personas más vulnerables, entre los que destacó a los menores de 3 años, personas mayores de 60, pacientes con comorbilidad y gestantes, a quienes les recomendó seguir con el uso del tapabocas y el resto de medidas de bioseguridad.